Usted es paga integrante de la Junta Electoral de la elección que se realiza hoy en La Falda. Bueno, ¿cómo se está desarrollando hasta esta hora todo el comicio? Mira, diríamos que normal, costó un poco el inicio de algunas mesas porque no se presentaron las autoridades, a pesar de haber sido nombrada hasta seis en alguna de las mesas. No obstante, se subsanó con gente del padrón. En cada escuela hemos tomado casi la mitad del día para poder recorrerla. Ahora, se han acondicionado algunos salones por el calor, hubo que abrir algunas puertas extras. Sí, pero demoras menores, ¿no? No, demora, digamos, el retraso no es importante. Tenemos la gran facilidad en esta elección que son únicamente dos listas partidarias. Un fiscal de cada lado del presidente de mesa, indicaciones muy claras. Hay algunas situaciones que se presentan como siempre, los cuales son los documentos habilitantes, que a veces hay alguna duda o algún defecto en la impresión de algún padrón. Y como se nos dio, o sea, los padrones a veces tienen algún error en la impresión, hubo omisión. Tenemos los de respaldo porque, presidente, hay un otro que lado y otro para poder controlar. A su vez están los padrones oficiales. Entonces, se han ido solucionando eso. Digo, todo lo normal dentro de los problemas que se pueden presentar se desarrollan normalmente hasta esta hora. Con total normalidad. ¿Puede hacer una estimación de cantidad del padrón que votó hasta el mediodía? No, no, no hicimos ningún relevamiento. De hecho, me preguntaban a qué hora vamos a tener datos. Lo que podemos decir de los datos oficiales es que lo que tenemos previsto con el correo es que apenas salgan los telegramas, se van a ir cargando en un sistema. Con los primeros, no sabemos todavía, nos decidimos con la Junta cuántos vamos a cargar. No van a ser mucho. Va a haber una información oficial donde va a haber un link que va a tener acceso a la prensa y va a poder ver la carga del escrutinio. ¿Se sabe cuál va a ser ese link o lo van a difundir? Todavía no lo tenemos. ¿Lo van a difundir cuándo? Lo vamos a difundir cuando lo tengamos. Va a estar el link bloqueado hasta el momento que se desbloquea. Se supone, en principio, que es una elección de fácil resolución, digo, para ellos, ¿no? Sí, sí. Si trabajan los fiscales partidarios, los presidentes de mesa y todos trabajamos juntos, con dos listas es bastante sencillo tener resultados, digamos, en forma rápida. Antes de las 8 de la noche, 9 de la noche, tendría que saberse un resultado. Sí, deberíamos tenerlo, mucho antes. ¿Cómo se van a difundir los resultados? ¿De una sola vez, cuando se tenga una cantidad o se van a ir difundiendo? No, por eso lo que venía diciendo, se va a poder seguir el escrutinio, la carga del escrutinio a partir de ese link. Se va a ver el progreso de las distintas mesas que se vayan cargando. Muchas gracias. A usted.